Señoras y señores espectadores, sean bienvenidos al canal internacional de BPS Televisión y también a todos nuestros seguidores del Facebook de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna. Hoy tenemos con nosotros a su presidente, a don Eduardo Peña González, que ha querido concedernos una entrevista para hablar sobre todo de los proyectos que ahora mismo el Estabando Universitario, este colectivo, pues tiene a la vista. Eduardo Peña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Dani, gracias por esta entrevista y por acercarte a la Banda Universitaria. Exacto. Bueno, pues tenemos varios proyectos a la vista, pero primero vamos a comenzar pues cómo ha surgido esa Banda Universitaria. Hay que decir que empezamos en el año 2000, la Banda Universitaria, la Banda Sinfónica, tal y como todos ustedes la conocen, pues empezó en el año 2004. ¿Y cómo fue? Bueno, la Banda Universitaria la funda, entre otras personas, Sergio Armas, que además yo creo que tú lo conoces bien, bien es un, pues, de La Palma. La idea surge básicamente porque estudiantes de La Palma que vienen a Tenerife a estudiar y en la banda de sus pueblos, de sus respectivos pueblos en La Palma, pues habían aprendido a tocar un instrumento y habían, y desarrollaban esa, pues este hobby, ¿no?, que es la música. En cada ensayo con su banda de su pueblo, pues al venirse a Tenerife a estudiar a la universidad no tenían esa banda, ¿no? Y entonces surge un poco, pues con la idea de continuar esa labor musical y ese hobby que tenían en su isla, ¿no? Como te decía, Sergio Armas es el, entre otras personas, el fundador de la banda y la persona que la presidió a los primeros años, incluso la dirigió. Entonces, básicamente surge de eso, de estudiantes palmeros que vienen a Tenerife a estudiar a la universidad y fundan esta banda, pues para seguir con la tradición musical que desarrollan en su isla. Ha sido dirigida por un único director, que es María González García, de honda tradición en este municipio de San Cristóbal de la Laguna. Muchísimos músicos que, bueno, que también la han apoyado para seguir adelante con ese proyecto. Hace, bueno, 12 años ya de trayectoria, casi nada, y al frente María González García, que se dice pronto. Y hace, bueno, podemos poner unas imágenes, si ustedes la pueden ver, que son las imágenes del décimo aniversario, cuando se celebró aquí en este Paranifo el concierto del décimo aniversario en 2015. Bueno, la banda, como te decía antes, estuvo dirigida por Sergio Armas también, y luego los primeros años de andadura de la banda estuvo dirigida por él. Y luego la ha acogido Mario, ¿no? Mario González García, como dices, es un reconocido, no solo director, un reconocidísimo músico. Fue músico de la banda municipal de la Laguna. Como trombonista es, pues, muy reconocido y todo el mundo, por lo menos en la Laguna, en Tenerife, siempre se ha oído hablar de él, ¿no? Y como director musical, pues, aporta muchísimo a la banda sinfónica de la universidad, porque la experiencia que tiene y el bagaje cultural y musical que tiene, pues, hace que la banda se enriquezca, ¿no? Día a día y ensayo tras ensayo. Como decías, el año pasado, no, creo que hace dos años, celebramos el décimo aniversario. Este año, en octubre, se celebra el décimo tercer aniversario, cumplimos 13 años, la banda se funda en octubre de 2004. Y, bueno, en octubre, creo recordar, del año pasado, de hace dos años, fue el concierto décimo aniversario. La verdad que fue un concierto, pues, muy bonito, muy lucido. Y, bueno, se celebró también aquí en el Paraninfo de la Universidad de la Laguna, donde, además, tenemos el inmenso honor y la inmensa suerte de poder ensayar lunes tras lunes. No todas las bandas pueden ensayar en un auditorio, ni pueden ser residentes en un auditorio. Y la banda sinfónica de la Universidad de la Laguna puede decir que es residente en un, en este caso, en el Paraninfo de la Universidad de la Laguna. Es uno de los recintos con mejor acústica de Canarias, y así lo valoran muchísimos, tanto músicos como técnicos de sonido. Y tenemos el inmenso, la inmensa suerte de poder ensayar aquí y poder desarrollar nuestra labor diaria dentro del recinto. Eso es de agradecer, sobre todo, a la Universidad de la Laguna y al vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, con su vicerrector, Francisco García, al frente, y José Ambrosio también en la gestión cultural, que es casi pilar fundamental para el día de la banda, para el día a día, me refiero, porque cualquier gestión que sea necesario hacer, o cualquier imprevisto que surja, el cambio de ensayos, cancelaciones, todo esto, siempre está la gestión cultural de José Ambrosio detrás. Y luego, Fran García, pues, yo creo que en 17 años que tiene la banda, nunca se ha tenido tanto contacto con la universidad, y tanto feedback, y tanta predisposición por parte de la universidad a colaborar con la banda universitaria. Hay que tener claro que la banda universitaria es una asociación, aparte de la universidad, pero, obviamente, representa a la institución, tanto dentro como fuera de ella, ¿no? Entonces, pues, este año, sobre todo, y el año pasado, se está notando muchísimo la colaboración y la predisposición que tiene el vicerrectorado a ayudar a esta banda, a potenciar la banda y a fomentar la cultura y la música. Claro, tras el aniversario que habéis celebrado, que son 10 años de muchísima historia, ¿no?, después de ahí detrás, que, además, también hay un objetivo muy claro, que también se rescatan obras que hace mucho que no se interpretan, y cuando decimos que hay obras que ni siquiera hay registro sonoro, ¿alguna de ellas, me podrías decir, alguna que no tenga ningún registro sonoro y se haya tocado en esta banda universitaria? Bueno, sobre todo, lo que te puedo contar, que yo sé, porque tampoco, pues, tampoco tengo conocimiento de lo que estaba archivado hace años, ¿no? Lo que sí este año hemos hecho una gran labor, la directiva, desde la vicepresidencia Goretti Hernández, y yo mismo hemos hecho una labor intensa de catalogación del archivo, donde tenemos casi 200 obras, y eso todo lo hemos catalogado, lo hemos archivado este año, y hemos mejorado un poco las condiciones de conservación de todas esas obras, ¿no? Lo que te puedo contar de obras de las que no hay archivo sonoro son, sobre todo, marchas de los hermanos Ferrera, músicos reconocidísimos en la laguna, y de esas marchas procesionales sí sé que había, o sea, que nosotros teníamos ciertas partituras, ¿no? Por unos problemas con el archivo, esas obras, vamos a decir, que desaparecieron, y ahora no las tenemos, no las tenemos en nuestras manos, ¿no? Pero estamos trabajando con el vicerrectorado y con el área de gestión cultural, estamos trabajando para intentar recuperar esas obras porque son patrimonio cultural y patrimonio casi, de hecho, siendo la laguna patrimonio de la humanidad, esas obras son patrimonio de la humanidad porque son obras valiosísimas y, bueno, estamos trabajando en recuperarlo, sí. Bueno, decías que, bueno, dentro de todo lo que son los años que lleva esta banda de música, decimotercer aniversario este año, pero va a ir aparejado, atención, con el concierto del 225 aniversario de la fundación de la universidad. Creo que van a participar algunos coros universitarios y también nosotros porque es un año muy importante para esta universidad que son 225 años de historia que hay ahí detrás y que nosotros, bueno, la banda universitaria va a interpretar el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven y también, como no, acompañado, muy bien acompañado de los coros de la universidad, que eso va a ser un concierto de lujo. ¿Podrías contarnos algunos detalles? Sí, como bien dices, este año se celebra el 225 aniversario de la fundación de la Universidad de La Laguna y es por esta razón por la que durante todo el año se ha llevado a cabo, se ha desarrollado un programa de actos, pues no solo culturales, actos de todo tipo, ¿no? En torno al 225 aniversario. Este año está siendo muy especial en la universidad y está siendo muy movido por todo esto porque ha habido mucha actividad en torno a esta festividad, ¿no? En cuanto a la banda, pues la banda también ha querido aportar su granito de arena al programa del 225 aniversario y ha propuesto un concierto que finalmente se celebrará el 11 de octubre y fecha 99% confirmada el 19 de octubre en el Auditorio Infanta Leónor de los Cristianos también en el municipio de Arona. Como te decía, la banda ha querido aportar ese granito de arena al programa de actos del 225 aniversario y hemos propuesto, pues, ese concierto que es una propuesta de la banda donde la primera parte del concierto serán obras de la banda, obras solo para la banda, solo de banda, y la segunda parte del concierto va a ser, como comentabas, ese cuarto movimiento de la Sinfonía de Beethoven. ¿Y quién mejor para interpretar la parte vocal de esa sinfonía que los coros universitarios? En este momento tenemos cuatro coros universitarios que tradicionalmente han sido de los mejores coros de Canarias y eso es reconocido por todos, ¿no? Entonces, ¿quién mejor para acompañarnos en ese concierto que los coros universitarios, no? El coro estará dirigido por el maestro Alfonso López Raimond y, bueno, se está trabajando en la organización del concierto, la verdad que va bastante avanzado porque la organización del concierto, pues, entre todos, está siendo bastante amena y bastante fácil, es bastante llevadera, ¿no? Y desde el área de gestión cultural se está haciendo también un trabajo bastante importante en la organización del concierto y, bueno, el 11 de octubre, pues, el Paraninfo se vestirá de gala porque además habrá alguna sorpresa en lo que es el recinto también y, pues, eso, desarrollaremos ese concierto con motivo del 225 aniversario. Pero ya te digo que está dentro de un programa amplísimo de actos que se han desarrollado durante todo el año. O sea, de todo este 2017. Sí, por ejemplo, en este entorno en el que estamos ahora, que son los jardines de, pues, de la capilla, de la universidad, ¿no? Por ejemplo, en la capilla se está desarrollando también una exposición de estos 225 años de historia de la universidad donde hay documentos muy interesantes. Hay alguna partitura también que ya yo siempre te fijo un poco más, ¿no? Y hay documentos muy interesantes de los 225 años de historia, ¿no? Pero como te digo eso, como te digo esta exposición, te digo muchísimas más que se han estado desarrollando en cada campus, en cada facultad. O sea, es un programa muy amplio al que nosotros hemos aportado ese concierto y que seguramente será del gusto de todos y quedan todos invitados, por supuesto, el 11 de octubre. Esperemos que sea un concierto épico porque se llenará de gente del Paraninfo y el Paraninfo será, porque, claro, ya que es la casa de todos, ¿no? Porque el Paraninfo es muy demandado por muchísimos gestores culturales, por muchísima gente. Pero después, a ver, ¿qué más podemos decir de la onda universitaria? Por cierto, muy importante, no solamente participarán en este concierto durante toda su temporada, participa en numerosos conciertos en todo el año, tales como el concierto de antiguos alumnos, que creo que ya lo me contarás cómo ha nacido ese concierto de antiguos alumnos, el de Alumni ULL, que es una asociación de antiguos alumnos de la universidad, y también conciertos de Navidad, conciertos sacros, procesiones de Semana Santa y que también la Universidad de La Laguna y todo el pueblo pues está muy contento, ¿no? Algunos de los conciertos en los que suele participar, más o menos. Bueno, mira, nosotros empezamos el curso en septiembre, casi a la par que comienza el curso académico en la universidad, y justo al empezar el curso, incluso un poquito antes, dentro del programa de las fiestas del Cristo de La Laguna, tenemos un concierto que organiza, como bien decías, Alumni ULL, que es la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna. Ese concierto, como te digo, sobre el... entre el 10 y el 15 de septiembre y este año... este año creo que fue el 17, ¿no? y lo desarrollamos en la Plaza de la Concepción de La Laguna. Después de ese concierto, pues siempre intentamos hacer el concierto aniversario, que suele caer sobre octubre, noviembre, ya que la banda se funda en octubre, por lo tanto, el aniversario en sí es en octubre, pero... pues intentamos cuadrar un poco las fechas para que sea octubre, noviembre, ¿no? Luego, después de ese concierto, tendríamos el concierto de Navidad, que tenemos en diciembre. Ese concierto en el que estamos participando hace dos cursos académicos, no hace más que participamos, lo organiza también la Universidad de La Laguna, el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad. Ya se venía organizando años anteriores solo con los colegios, y hace dos años se empezó a contar con la participación de la banda sinfónica de la universidad. Es un concierto muy ameno porque actúan los coros universitarios, siempre actúa un coro invitado, hace dos años fue el Orfeón, si no recuerdo mal, el año pasado fue el coro de Adeje de la Escuela de Música, ahora mismo me bailan un poco los coros que han participado y por último la banda sinfónica de la universidad. siempre intentamos hacer pues 20-30 minutitos de música y un canto común al final, pues una sobre el mismo mar, noche de paz, todo esto, intentamos que sean cosas pues navideñas también, donde cantan los coros y eso ha gustado muchísimo tanto a la universidad, al equipo de gobierno, así nos lo han hecho llegar, como al público en general y eso ha hecho que ese concierto y ese formato se repita hace dos años y por supuesto este año lo volveremos a repetir y si hay posibilidad pues año siguiente, ¿no? Y por supuesto ese concierto pues clausurado con el Gaudeamus que es el himno universitario donde todo el público se pone en pie, canta la letra del Gaudeamus y los coros lo cantan también, entonces esos cantos comunes y esa participación de la banda ha hecho que se enriquezca y no lo digo yo así, lo dice la opinión del público, ha hecho que se enriquezca muchísimo el concierto y cambie totalmente el formato. Después de diciembre lo que tendríamos ahí siempre hacemos un parón porque son los exámenes de enero de los universitarios y lo próximo que tendríamos es la Semana Santa si no recuerdo mal. La Semana Santa de la Laguna pues hemos ya hace años que participamos en la Semana Santa solemos participar en la procesión de San Lázaro y luego en la procesión del Cristo de Burgos que sale desde la parroquia de San Juan si no recuerdo mal, ¿no? De la Catedral de la Laguna. Sí, porque luego la de San Juan es el Cristo de las Caídas que hay años que participamos y años que no precisamente porque al ser una banda de universitarios y de muchos universitarios de fuera de la isla de Tenerife cada universitario se va para su isla. Entonces tenemos un problema luego al poder sacar una banda numerosa a la calle. Claro, para participar en sus procesiones en sus pueblos y entonces, claro, era muy difícil entonces habéis tenido que renunciar a una de esas tres procesiones que había y ahora solamente en dos en San Lázaro y en San Lázaro solemos participar todos los años y luego la Junta de Hermandades y Cofradías de la Laguna pues nos suele asignar esa procesión, la del Cristo de Burgos y la del Cristo de las Caídas que siempre que podemos la aceptamos. Cuando vemos que no vamos a tener banda pues no la aceptamos. Y luego hay años que hacemos el concierto sacro y hay años que no. Desde la Junta de Hermandades y Cofradías este año se decidió que fuera cambiando de banda que fueran pasando más bandas por esos conciertos sacros y que no fuera solo las tres bandas de siempre o la banda las tres bandas de la Laguna de la Laguna Casco me refiero de la Laguna Centro. Entonces este año creo que han pasado Tejina, Valle Guerra bueno han pasado varias bandas por el concierto sacro. Después de Semana Santa eso viene siendo sobre marzo-abril tendríamos pues yo creo que el Corpus Christi Diablos y Tarasca Exacto el desfile Diablos y Tarasca un desfile de antiguos ritos del Corpus Christi de la Laguna que de la mano de Benito Cabrera se está un poco recuperando esa tradición y en la que nosotros estamos encantados de participar nosotros somos los encargados de abrir ese desfile dar un poco el toque festivo a esa celebración y bueno nosotros nos encanta porque lo pasamos genial en ese desfile además este año fue bastante más ameno que el año pasado fue un poquito más rápido aunque el recorrido no es corto pero este año pues a la banda por lo menos se le pasó un poquito más rápido y bueno en principio ese ha sido este año académico otros años hacemos conciertos de de solíamos hacer conciertos de San Juan bueno y la Feria del Libro exacto Feria del Libro hay veces hay años que hacemos más conciertos que otros dependiendo también de la disponibilidad de la banda pero en principio esas han sido las actuaciones nuestras y hay gente mucha gente se estará preguntando qué ha pasado con el concierto de aniversario que se hacía en noviembre porque el último que se hizo fue en el décimo aniversario y se va a seguir haciendo ¿se tiene pensado retomar? ¿o qué tiene pensado la directiva con ese concierto que a veces cuesta mucho sacarlo adelante? bueno ese concierto aniversario ya hace no me acuerdo si dos años o tres siempre coincidía con la noche en blanco de la laguna porque era de los pocos días que el Paraninfo estaba libre porque como comentábamos antes el Paraninfo es un lugar muy solicitado muy solicitado y entonces nos cuesta un montón por eso digo que tenemos la enorme suerte de poder enseñar ahí y entonces siempre la noche que quedaba libre era la noche de la noche en blanco claro con tanta oferta cultural y tanta oferta de ocio en el centro de la laguna era difícil que la gente viniera al Paraninfo a ver el concierto ya hace tres años creo que fue hubo una tormenta y entonces se canceló la noche en blanco y se canceló nuestro concierto la noche en blanco se pasó al siguiente sábado pero nuestro concierto precisamente por la disponibilidad del Paraninfo se pasó a abril entonces claro ya se perdió un poco esa esencia de lo que era el concierto aniversario dentro de la fecha del aniversario y luego bueno ya te digo la banda universitaria precisamente es una banda complicada por las características que tiene de que los músicos son de muchas islas diferentes y en cuanto tienen unos cuantos días de vacaciones pues se van a subir y luego la época de exámenes y la época de parciales que también es complicado reunir a la banda entonces bueno intentaremos por supuesto siempre intentamos hacer cuantas más actuaciones o cuantas más conciertos mejor pero estos dos años por eso ha sido porque no hemos conseguido y esos ensayos suficientes a tu cuenta que empezamos a ensayar pasada la mitad de septiembre entonces en un mes pues también es difícil montar un concierto de calidad y un concierto digno de ser un concierto aniversario entonces bueno por esa razón pero hacemos muchas más cosas durante el año o sea que tampoco aprovechamos esta entrevista para bueno para hacer un poquito de publicidad y también sobre todo para agradecer a todas las personas que se han unido a la banda universitaria y a los que vengan el curso que viene pues que se unan a este proyecto ilusionante empezaremos muy fuerte la temporada como bien decíamos con ese concierto de la novena de Beethoven y también por supuesto les animamos a que el próximo curso si tocan un instrumento o tienen que dejarlo de hacer pues por favor que se vengan a la banda universitaria ¿verdad que sí Eduardo? Sí bueno suele contactar bastante gente con nosotros a través de la página de Facebook y nosotros estamos encantados de recibir de recibir gente o sea siempre son bienvenidos en la banda universitaria y aquí se van a sentir como en casa quería resaltar también un algo importante que se ha hecho este año que no ha sido en sí un concierto pero es algo súper importante para para el día a día de la banda y es la firma de un convenio con el Conservatorio Superior de Música de Canarias para las prácticas externas de empresa los alumnos del Superior del Conservatorio tienen pues una asignatura o una parte de la carrera que superar que son las prácticas externas en empresa y nosotros pues hemos empezado a colaborar este año con el Conservatorio de hecho el convenio se ha firmado hace muy poquito y entrará casi en vigor a partir de septiembre que es cuando comenzamos otra vez la actividad y bueno es un convenio muy importante porque a la banda le va a permitir nutrirse de instrumentistas prácticamente profesionales a falta de un papel pero son ampliamente son pues músicos profesionales prácticamente y y al Conservatorio a los alumnos del Conservatorio les va a permitir completar su su carrera y completar esa parte de la carrera que son las prácticas externas entonces eso es muy importante para la banda porque ya no solo hemos este año y año anterior se ha potenciado aún más si cabe la colaboración y el contacto con la universidad sino que también estamos colaborando con otras instituciones y con otros centros como es el Conservatorio Superior de Música de Canarias entonces es algo a celebrar y algo a destacar ¿no? Claro, pero ¿en qué consisten esas prácticas de empresa? o sea cuando los alumnos hagan las prácticas ¿qué harán con la banda universitaria? ¿en qué consistiría? ¿qué es lo que van a hacer? ¿van a formarse para ser en un futuro profesores de música? ¿o cómo sea? No, básicamente tocar o sea en todas las carreras en todos los grados tienes una pues un número de créditos no sé si son 6, 12 no sé cuántos son pero creo que son 6 de prácticas de empresa ¿no? entonces pues el alumno del grado en arquitectura pues los hará en un estudio de arquitectura o donde sea el alumno de pues yo qué sé de ingeniería informática pues lo hará en un en una empresa que se dedique a esa rama ¿no? ¿no? etcétera entonces los alumnos del grado en música tienen que hacer las prácticas en una pues digas sea en una orquesta en una banda en la banda creo que con la banda municipal de Santa Cruz también colaboran no estoy muy seguro son como becarios que están ahí claro es para completar ese horario y ese número de crédito bueno Eduardo Peña ha sido un placer que hayas contado con nosotros a través de las cámaras de DPS Televisión y nada les invitamos a participar en esta temporada ilusionante que les espera la banda universitaria ha sido un placer muchas gracias muchas gracias Dani y nada la banda universitaria pues estar aquí para todo el que quiera unirse y sobre todo para el público también pues nada tenemos eso página de Facebook pueden contactar con nosotras a través de ahí y siempre que quieran pues las puertas están abiertas pues nada pues ha sido un placer y ya saben despedimos esta conexión así que señores y señores siguen en compañía de DPS Televisión DPS Televisión DPS Televisión DPS Televisión DPS Televisión